El Fondo Monetario Internacional y las autoridades de Honduras han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa económico bajo el acuerdo stand-by facilidad de crédito. Sujeto a la aprobación del Fondo Monetario Internacional, el personal técnico propone autorizar el desembolso de 62,5 millones de derechos especiales de giros en torno a 88 millones de dólares. Así lo dijo Jaume Pyun del Fondo Monetario Internacional. El técnico del FMI y las autoridades de Honduras mantuvieron discusiones muy productivas sobre el apoyo del Fondo a las políticas económicas, incluida la implementación paulatina de medidas de emergencia en respuesta a la pandemia. Sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, el personal técnico propone completar la tercera revisión permitiendo el desembolso de 62,5 millones de derechos especiales de giro en torno a 88 millones de dólares. Las autoridades han adoptado una serie de respuestas de política fiscal, monetaria y financiera a la pandemia. La flexibilidad incorporada en la Ley de Responsabilidad Fiscal ha permitido a las autoridades responder a la crisis con un aumento temporal del déficit del sector público no financiero en el 2020-2021. En cuanto a temas o metas cuantitativas, claro que tenemos, por ejemplo, nivel de reservas que hemos visto que no es un problema. Hemos logrado cosechar la confianza de los acreedores y durante esta pandemia el gobierno de Honduras ha recibido un apoyo fuerte en cuanto a financiamiento. Hay que reconocer y destacar a nuestros compatriotas en el extranjero que siguen aprovechando las oportunidades que se dan en esos países y enviando remesas y hemos visto en los últimos días que ya no se habla de una caída, sino de números positivos en cuanto a envío de remesas. Un tema fuerte, por supuesto, es el déficit fiscal. El déficit fiscal es el que es hoy, año de la pandemia. Eso lo discutimos desde la segunda revisión con la misión técnica del FMI. Algo que ellos destacan y que estoy seguro destacarán los mercados y aquí hay que reconocer el compromiso del ministro Midense, de todo su equipo, ese fuerte mensaje que han enviado al enviar al Congreso Nacional un presupuesto para el próximo año con un menor déficit fiscal que el que cerraremos hoy. El secretario en los despachos de finanzas, Marco Midense, señaló que con la inyección presupuestaria en la economía nacional en MIPIMES, sector café, compensación social e infraestructura, se puede recuperar sin nuevas cargas impositivas el país. Un uso más racional y de optimizar y racionalizar el gasto público y también sin desconocer el contexto que se nos viene y que estamos viviendo, poder orientar recursos hacia sectores que consideramos puedan hacer un repunte en la generación de empleo. Estas inversiones públicas directas van dirigidas a poder generar empleo que van concatenadas también con apalancar sectores productivos. Me refiero al cadena agroalimentaria, me refiero al café, me refiero a corredores también que van en relación con el tráfico de mercancías y personas y de turismo y servicio. La directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, señaló que no hay espacios para nuevas cargas tributarias. Queremos reiterar, no hay espacio para nueva carga impositiva. Llevamos seis años en que no ha existido un tan solo nuevo impuesto. La última reforma fiscal se hizo en diciembre del 2013. De esa fecha a la actual, lo que sí hemos tenido son medidas de alivio, como por ejemplo, la ley de incentivo para los MIPIMES, que le da cinco años de exoneraciones en el impuesto sobre la renta. También se bajó el impuesto sobre la venta para todo el equipo y material del sector agrícola. La pandemia ha ralentizado la actividad económica más de lo previsto anteriormente, junto con un entorno externo más débil. Esto impactó el crecimiento y las perspectivas fiscales. Ahora, se espera que la economía se contraiga alrededor de un 7% y se recupere cerca de un 5% el próximo año. El Gabinete Económico señala que el acuerdo con el G20, con el alivio de deuda para países en desarrollo, se amplió hasta junio del 2021. La cuarta revisión del Fondo Monetario Internacional será en los meses de marzo a abril del 2021, donde se espera que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica haya mejorado las cifras en la recuperación de las pérdidas técnicas y no técnicas del estatal. Con la ayuda en edición de Jeffrey Moncada para HCH Noticias, Mariel Arteaga.